Hey, un saludo a todos, yo soy Kale y hoy estamos con Devil Weeding Vamos a comenzar esta nueva serie, intentaremos que los capítulos duren alrededor del 25 o 40 minutos como siempre Pero bueno, sí que quiero adaptarme un poquito al número de capítulos que hay, que son 15 Entonces, bueno, si puedo hacer un episodio por capítulo, perfecto Pero sí que me da la sensación de que cuando avancemos, pues va a ser un poquito más largas los capítulos Con lo cual va a ser difícil meterlos en un solo capítulo de gameplay Espero no habernos liado ahí con un capítulo, capítulo, capítulo Pero bueno, vamos ya a ir a comenzar, vamos a lo que importa, que es probar este juego Que parece ser que es un poquillo un rollo terror, ¿no? Ir avanzando y... a ver... Y perdón Vale, dejarme ir un momento a opciones, quiero... Andar en lo del sonido, vamos a ajustar lo que es música Como yo estoy más cómodo, voces los vamos a dejar y vamos a bajar los efectos al 90 Vale, eh, ponte ahí Vale Y bueno, pues nada, vamos a comenzar la partida y ver... Ver qué tal está el juego Vale, esto sí, esto es importante Porque... Eh... Aunque vosotros lo vais a ver con un poquito más de claridad que yo Tampoco quiero que veáis los... Los gameplays hiperoscuros y que no os enteréis de nada, ¿no? Entonces no quiero... No quiero bajárselo... Lo lógico es que lo pusiera por aquí Pero... Va a ser un poquito oscuro de más para vosotros Seguramente para mí también Pero bueno, yo me apañaría Pero no quiero que lo se vea así Mirad las ratitas por ahí Bueno, vamos a poner hasta que se ve... Un poquito el de la izquierda de todo, ¿vale? Para que podáis ver el vídeo Vale, vamos aquí Ok, dos niveles, ¿vale? Dificulta normal, desafía y supera tus miedos Vale, supongo que al terminarlo habrá un tercer nivel Por lo de la calaverita que vemos ahí a la derecha Pero bueno, hay un experto que nos dice Para de... Bueno, debidos temerosos A ver, apuntado automático, activado por defecto Y más munición de normal Bueno, si la diferencia es esa La única diferencia será que... Tendremos que estar más precisos en la puntería Y evitar a algunos enemigos Supongo Bueno, vamos en modo supervivencia Y... ¡Entro, vamos! A todas las unidades 1199 Apoyo inmediato Código 3 Hospital psiquiátrico Vicon 184 recibido Código 3 en 3 minutos Bien, 184 Lo siento, detectives Sé que vienen de otro caso Pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles Se trata de un homicidio múltiple Ya hay media docena de unidades allí ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico Que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó Algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya Pero acojonan 1-2-7 1-2-4 Respondan Joseph ¿Crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes serán confidenciales Alguien en la zona Responda Central, detective castellanos desde la 184 ¿Cuál es la situación? Cambio 1-8-4 Atención No hay manera de contactar Radio Cuidados en el kit ¿Hay algún... No hay manera de encuentro Hostia ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa Joseph, Kidman, venid conmigo, vamos a echar un vistazo Vale Ok, vale, parece que ya... Vale, capítulo 1, llamada de emergencia Vale, parece que ya podemos movernos Hemos mandado al agente Connelly que llame, que informe a la central Tenemos aquí al compi Joseph, que bueno, ahí no está Y Kidman, ¿no? Kidman, ahí cuando íbamos en el coche y sonó el ruidito ese que nos dejó sordos a todos Y ya ni se inmutó, ¿no? Es un poquito como digamos sospechosa Pero bueno, vamos a ir para adelante ¿Y tú qué ves, Kidman? La lluvia borrada a todas las pruebas Vale Bueno, ya veis que Kidman es así, parcan palabras, pero precisas Vale Yo estoy yendo para aquí porque imagino que es para aquí Vamos, es bastante obvio Así que vamos a ver qué pasa Huele a sangre Muy bien, atento Joseph, es un profesional, ¿eh? Vamos a echar un ojo, no dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Como veis, el amigo castellano tampoco se hacía de Kidman, ¿no? Vale, el tipo parece más eso, un asesino, ¿no? El rollo Kidman Que un poli, pero bueno ¿Has oído algo? Eh, si os preguntáis Cal, ¿qué cojones haces ido tan despacio? Pues ¿Quieres correr, tío? Aquí hay alguien vivo Madre mía, cómo está esto, ¿no? Vale, ahora ya corre Corre cuando sale de los narices A ver ¿Mirad la enfermerita? Vale A ver Joseph, ¿qué pasa, tío? ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Rubik Yo me encargo ¿Quién es Rubik? Mira las cámaras, quizá nos digan algo Rubik Vale A ver Vamos a ver las cámaras Tengo que activar algo Eh Ya nace él Vale, vale Un tiroteo What the fuck ¿Pero qué coño? Vale Vale, vale, vale Uy Mal rollo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Una ratita Vale, parece que estamos como colgados en algún sitio Estamos goteando sangre Sí, sí, sí Ahí estamos Mirando cabeza abajo No me deja Vale Sí, estamos atados con los pies Ahí ¡Ay, la hostia! ¿Este quién es? Madre mía, que otro tío ahí ha apuñalado ¿Tirar cámara? Vale Tira, lo veo Bueno, el juego es un... Pelingore de momento Y... Yo lo veo hiperoscuro, eh Hiperoscuro No sé cómo lo estaréis viendo vosotros Pero... Uy, lo más desagradable Vale Vale Eh... Bueno Parece ser que ha cortado un tío a la mitad No sé qué caras de coger A ver Vale Estoy balanceándome Vamos a coger el cuchillito Vale Buena idea Esto ya nos... Vamos a cogerlo, tío ¿Qué cojones? Es cogerlo Vale Madre de Dios Vale Eh... No sé si modificar el brillo Porque os juro que lo estoy viendo todo Hiperoscuro, eh Vale Ya va aquí Eh... A ver Vamos a ir por aquí Voy a ir por aquí Porque no quiero... ¿Qué coño? Hostia, tío Qué susto Vale Por aquí que hay cadáveres Parece Pues que lo veo todo Hiperoscuro, colega Eh... Vale Ahí le di a la X Y está cerrado Cerrada, mierda Eh... Bueno, era obvio Bueno, pues... Y aquí que no hay modo sigilo o algo Ah, vale, vale Con el R1 vamos como agachadicos Os juro... Vale Nos lo dice ahora Muy bien Eh... Os juro que no veo... Cuando las zonas así oscuras No veo nada, tío Mirad Ahí están brillando Unas llaves Deben ser las llaves de la puerta Pues nada La cogemos Y haber encontrado nosotros Los de hospital psiquiátricos Se usaba antes... Se usaba antes De que el hospital Modernizarse Sustema de seguridad Ah, ok Vale Pues nada, nada Vamos a ir a la puertita esa Que encontramos antes Cuando pase el sigilo La cámara se mueve Mucho más extraño Que cuando vamos Normal, eh Pero bueno Madre mía Esto es súper gore, colega Mira toda la mosca ya De aquí Vale A ver Debería abrirse Eh... Vale Cuidado No da ruido, chico Vale Voy a seguir un poquito En sigilo Hasta escaparme un poco De esta luz Ahí de repente El hombre ese Vale Punto de control Vale Cuidado ahí abajo Que ahí es donde está el tío Eh, vamos a ir Si giro No sé si es solo A nivel visual O también hacemos menos ruido Imagino que las dos cosas Pero Bueno Madre mía Madre mía Menudo matadero Tiene aquí el colega ¿No? ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver A ver A ver A usted Corre 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 Vamos Vamos Eh ¿Cómo? ¿Qué cojones? Vale Esto Debo Evitarlo Vale El tipo Nos encierra Y Vale ¿Qué invento es este? Vale Vale Vamos Castellanos Eh No puedo correr Vale La lié La lié No Vale 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 No podía correr más Eh Gua tío No veo nada Esto voy a tener que cambiarlo Eh Voy a tener que cambiarlo Porque Es que no veo Vale Vamos a ver Si avanzamos un poquito Y desgan algún tipo de luz Al Alguna linterna O algo Porque Hemos caído donde Dejan todos los restos De cadáveres Y eso Evidentemente Ahora no es el momento Para preocuparse De una infección De cualquier cosa Pero vamos Que Ahí se puede coger de todo Vale 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 Y voy por aquí ¿No? Madre mía ¿Cómo vamos? Eh Os juro chicos Que no veo Apenas Veo donde está la luz Y a mi alrededor Lo veo todo en negro Imagino que vosotros Tampoco estéis viendo Mucho más que yo Con lo cual Cuando acabe Este Este episodio Pues veré un poquito Cómo ha quedado Para ver cómo lo vais a ver vosotros Y si veo que queda Demasiado oscuro Porque para jugarlo Está muy guay Para jugarlo está guay No se ve apenas Pero Imagino que para verlo Debe ser Muy incómodo Así que bueno En el segundo episodio Corregiré De esos pequeños detalles Vale Cuidado aquí Esto que es Las alcantarillas De la muerte Venga vámonos Vale Tengo que encontrar A A Gizman Y a Y a Joseph ¿No? Que también deben estar Por aquí presos Vale Aparte ¿Y por qué no han llamado Dar refuerzos o algo Para que vengan a ayudarnos? Esto es todo una locura ¿Dónde está la salida? Cuidado con este Que a ver si se va a levantar O cualquier vaina ¿Eh? Ahora aquí puedo coger algo Nota antigua De la alcantarilla Al final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Hay una escalera Que lleva parte antigua Si consigues llegar hasta allí Encontrarás un ascensor Para salir Puede que seas el único Que ha conseguido escapar Y el único que consiga sobrevivir Escrito por un tal R Que no sé quién Digo yo que será R Será No sé Vale Por aquí hay algo No sé por qué me paro En estas vainas Pero Imagino que Vale, esto no abre Imagino que habrá coleccionables Y cositas así Que encontrar Pero ya os digo Para hacer los gameplays Vale, esto está cerrado Nos ponía que En la puerta cerrada Encontraríamos una escalera A ver si está por aquí Ya os digo Es lo de los coleccionables Que no me voy a parar Mucho en eso Porque para los gameplays Se hace muy tedioso Registrarlo todo Y ver todo Luego seguramente Lo Cuando acabe La serie Pues Los buscaré yo Por mi cuenta Para Conseguir los trofeitos Entonces Está bien Vale Cuento todo esto Porque como veis El amigo castellano Os va A su ritmo ¿No? A ver Vamos amigo Ahí está Vale Vale, mira Eso brilla Hay que coger esa carpeta Vale Nota de cuarto de calderas Comienzan las pruebas del sistema Éxito confirmada Significación de ondas cerebrales Permitidas Continuación del experimento Recuperación de datos Anomalía Aunque por parte del sujeto El taquígrafo asegura que no se encontraban bien Y que encontraron en coma por motivos desconocidos El doctor ordena terminación del sistema Estén El personal comienza a sufrir náuseas y perder el conocimiento Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital Pero por motivos desconocidos no logran hacerlo Aunque el sistema Estén debería estar desactivado Las ondas cerebrales de los sujetos siguen señalizados con el receptor Es él Ese hombre ha aparecido Vale El hombre debe ser El que nos pilló, ¿no? El que iba así, vamos, muy rápido el tío Era como un fantasmilla Y bueno Vamos a llamar ascensor Y bueno Aquí parece Creo que ha pasado Uf, no, no es ascensor ¿Qué cojones? Bueno Aquí lo que parece que ha pasado Es que han hecho unos experimentos Con unos tíos Y se les ha ido las manos Vamos Muy rollo Resident Evil Y toda esta vaina Vale Hay rollos mentales Como Está medio perturbado No sé No sé si No sé si son zombies o no son zombies Pero bueno Son como una especie de tío Se puede formar Observarlos Vale También quiero ver Si puedo cogerle algo Para golpearlos O para hacer algo, ¿no? Bueno Yo sigo andando Espero no llevarme Nenún sustaco del copón Porque voy muy para adelante Y como me pongo a hablar con vosotros Me distraigo Y Vamos Puede pasar cualquier cosa ¿Qué? 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 Mantén Uy, va Que está ahí Vale, vale R1 Hostia Pero Vale, vale Metí la taquilla A ver Gira cámara Vale 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 Vale, yo pensé que me había deshecho del artista Pero parece ser que no Tenía que haberlo matado No sé cómo No sé Igual tenía que haber hecho otra cosa No creo Vale Vale, de momento no me deja salir Aunque quisiese Y va a salir, ¿no? ¿Qué tal me ha saltado este? De la motosierra Pues Es un poquito de tonto eso Vale, vamos a salir A ver Vamos en sigilo Vale Para el sigilo tengo que Ir con el todo pausado Y se mira como el culo Y ahí es que no veo nada, tío Es que está todo oscurísimo Vale, vale Cuidado Cuidado Que viene para aquí Me voy, me voy Corre, castellanos Corre Vamos, colega Bebé Cuidado Vale Madre mía Cómo va esto, ¿no? A ver Yo creo que aquí en la puertita Igual el tío nos sale Y no nos duele Vale, se va para allá A ver, a ver qué hace ¿Qué hace? Me voy, voy Voy a avanzar, voy a avanzar Mierda Me ha visto Creo que me ha visto Sí, sí, que me ha visto Vamos a correr, vamos a correr Corre por tu vida, castellanos Corre que nos pilla, tío Corre que nos pilla Vale, vale Empezamos con el sigilo El sigilo voy a tope, ¿eh? Ya lo habéis visto Bueno, hemos pillado Vamos a ver ahora Para usar una estación Incluso cuando me agacho Es como si hubiese menos luz, tío Vale Vale, está me yendo para allá Vamos a cruzar Voy a intentar ir por este lado A ver Porque por allí Yo creo que me vio Porque me vio Al entrar en las cajas No porque me viese A través de las cajas O sea No puedo dejar que me vea Mierda Vale, vale Corre, corre Corre por tu vida, tío Corre por tu vida Porque el tío Tiene que dar toda la vuelta Vamos a correr Ah, lo tengo detrás Lo tengo detrás Me va a matar otra vez Me mato otra vez, tío Madre que me hizo Es que, es que Es que me ve, me ve Vale, vale Es que veo la sierra Es que noto la sierra ya a mi costado Me cago en todo ¿Cómo puede ir a este tío? Ya nada más empezar Tío, abre, abre, abre ¡Oiga, hostia! Me ha dado, me ha dado Corre, corre, tío Me ha dado Me ha dado punto de control Me dice Vámonos, vámonos Bueno Me cago en todo Pero no se acaba nunca esto Porque me tropiezo con todo, tío Vale Vale, va Bueno Ah, está bien Vale, vale Corre Vamos, castellano Vale, viene, viene Cuidado Madre, pero Vaya bichaco, eh Vaya bicharraco el tío Venga, me lo fumes ahora, macho Te acaban de estar atacando ahí ¿Estamos todos locos o qué? Vaya bicharraco el tío Find myself within Darkness twisting me around There is nothing I can do And this world doesn't span It just turns itself around And around The night jokes tight In the nurse Bueno Vale, ya la presentación te deja con mal cuerpo Te pone ahí a tope Bueno, pues ya hemos Ya hemos pillado ¿Por qué no corres, castellanos? Vale Parece que nos hemos librado ya del bichaco Cuidado con esta gente Que en cualquier momento de la sensación ¡Hostia, qué susto, tío! ¿Qué cojones? Vale, vale Castellano Vale, ya puedo correr Vale, vale Corre, 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 tío Vámonos de aquí Vámonos de aquí Macho, qué es todo Esto va a quedar mal Por aquí Por aquí vine Por aquí vine Vámonos, vámonos Vámonos Pero Hostia, tío Este que era Con él, ¿no? Hay que hacer una ambulancia, tío ¿Qué ha pasado? ¿En este rato? ¿Cuánto tiempo llevo allí colgado? ¿Cuánto tiempo estuve ahí metido? ¿No está la ciudad? No, no Madre de Dios Míralo, míralo Vale, este se... Ah, vale, mira La... Eh, Whitman era Eh, y Joseph Lo siento Se ha quedado Le habría esperado Pero... Vale No ha pasado tanto tiempo, tío Sí, ¿cómo la ciudad está así En el rato Que podemos haber estado ahí dentro? Uh, la Whitman esta Es muy, muy, muy Mierda No podemos volver Vamos con el hijo Ahora hay un castaje de autor Y un paciente ahí atrás No podemos volver S Vale, parece que lo peor ha pasado El mundo entero se mueve, tío Es una falla, ¿no? Es una remota así, claro Incluso era demasiado lineal Un poco locura, ¿no? No me esperaba que de repente Madre dios Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien Pálido el tío este, ¿no? Lo estaremos cuando nos alejemos Un poco más y estaremos bien Bien Hijo de... Bien, 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 bien El tío este está ahí siempre Bien ¡Cae! ¡Cae! ¡R.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P 2XI.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I Vale, con Eli Vale, capítulo 1 Completado Vale, parece ser que con Eli se ha Se ha puesto ahí Un poco mal, ¿no? Bueno, vamos a guardar Granula nueva Vale, capítulo 2 Claro, vale, perfecto Próximo capítulo y menú principal Nada, vamos a continuar, ¿no? Porque llevaremos unos 25 minutos Vamos a intentar llegar a los 25, 40 Y ya veré donde puedo Un momento que pueda parar el gameplay Y si me deja volver a guardar Que no lo sé si se puede guardar siempre Luego vemos Venga, próximo capítulo Vale, estoy como Están llevando una camilla Tenemos una enfermera Un médico O algo similar Y bueno Vale, parece que nos han recogido de la ambulancia Y nos han traído Pero parece ser un hospital un poco raro Yo no he ido tú Bueno, el juego es una locura, ¿no? O sea, es como Pasa de parecer que va a ser así Un rollo muy local Y de repente es a nivel global Oye, como me ha quedado eso Vale, a ver No quiero omitir, hombre Quiero ver qué pasa Pasa ahí, todos poniendo la historia de omitir Vale, qué pasa ¿Qué? Vale la hostia Vale la hostia, tío ¿Qué es eso? Tiene ahí un tumor Dos cabezas ¿Qué es eso? Por amor de Dios Vale, parece que me he recuperado Bueno, recuperado no Vamos, que me he despertado Después de este ¿Me han traído aquí? ¿Qué sitio es este? ¿Dansu? ¿Y por qué es tan blanco y negro? Todo Vale, no puedo mirar hacia... ¿Esto qué es? Cien, cien algo ¿Y esto? A ver Hallado varios calaveres en un pueblo del lago Se desconocen aún las causas de las muertes Más de una docena de cuerpos mutilados Han sido escribidos en la localidad de El River Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido Vale, esto es un periódico que hemos encontrado ahí ¿Por qué está todo en blanco y negro? Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno, pero esto qué es, tío Vamos, ¿DLSD o qué? Mira, las cucarachas Qué asco, tío Qué asco me dan las cucarachas, macho ¿Está despierto? Sí, hombre Los demás están bien Y la ciudad ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted Vale, debo estar como una especie de sueño después del accidente o algo Porque esto no es No, no, esto no es normal Vale, a ver, vamos a intentar abrir estas puertas No sé, tío No sé, tío, este juego es una locura, ¿no? Yo ¿Por qué veo todo así en blanco y negro? Vale, esto no, esto no Esto no debe ser real Debe ser algo que tiene aquí el amigo castellanos en la cabeza ¿Un hospital? Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Por favor, regístrese Si no se registra No se puede garantizar que guarde más recuerdos ¿Qué recuerdos? ¿Qué dice? A ver, vamos a ir ahí Pues me tendré que registrar, claro Vale, última partida guardada Guardar, vale Pero otra vez Venga, vamos a Vamos a sobreescribir ¿No? Sí, hombre, se pasa un ratito Sí Venga Solo voy a usar una ranura cada episodio, ¿no? Lo más lógico ¿Vale? ¿Y ahora qué? La sigo Venga conmigo ¿Qué? Sí, una silla, ¿no? No sé, yo tengo que subir la claridad a esto Porque se ve como el culo Vale, vamos Huele a medicina Medicina Vale 100 frasquitos con cerebros ¿Qué coño es eso? No pasa nada Por favor, relájese ¿Puedo irme, no? Por favor Siéntese Pero que me aparece un cerebro con clavos, chica ¿Cómo voy a sentar ahí? Ah, pues Habrá que hacerle caso Venga ¿Qué cojones? No te digo yo Madre dios, que me han clavado ahí todo No se resista A ver Ah, mejorar Mejorar habilidad Podrías mejorar los parámetros de todas las habilidades con el gel verde Gel verde es esa historia que cogimos que tenemos 100 puntos Vale, pues Ya está Ve Mucho mejor Madre dios, donde están las habilidades Oye, ¿dónde están las habilidades? Oigo, loco ¿Y por qué ha recibido que grichas? Vale Le estaré esperando Vale, vamos aquí Por unas 3 llamas Y estamos en Ah, vale Estoy saliendo del Vale, vale Vale, estoy saliendo de la ambulancia Mierda ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Vale, les voy a pasar de la X Vale, capítulo 2 ¿Qué ponía? ¿Cómo se llama? Vale, estoy viendo las cosas y se me va ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? Vale, jeringuilla ¿Y esto qué hace? Hostia, la puse ahí Vale, esto es para inventario rápido ¿Y la jeringuilla qué hace? Cago en todo, tío Que me disperso Vale Connelly Voy a probar la jeringuilla A ver qué hace Bueno, obvio Me recupera vida Vale, perfecto ¿Y si dejo pulsado Miro puntos de interés o algo? ¿O solo cuando me lo dice? Connelly estaba hecho unos zorros Tío, ¿qué coño estás buscando al Connelly? Que era un puto zombie O un enfermo de estos Uh, mira, gel verde Vale, 300 Vale, vale O sea, tenemos que coger botecillos de estos Para luego mejorar nuestras habilidades Eh, tío, no veo un pijo Eh, ¿qué pasa? ¿Tendrá que darme algún tipo de linterna? ¿Alguna cosa? ¿No hay nada en la ambulancia? ¿Tengo que encontrar algo por aquí? Por favor, eh Mira, gel verde Hostia, tío Es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una trampa? Parece un cepo ¿Un cubo? ¿Un cubo? Es un cubo, ¿no? Como para secar cosas Vale Ok Vale, aquí Cuidado con el fuego Nada, tío No encuentro ninguna cosa de luz No puedo hacer un tipo de antorcha No puedo hacer nada Es que está muy oscuro este bosque, tío Como voy a irme para meterme ahí Sin ver nada Va a aparecer un zombi de estos por detrás Y tras, tras Vale, vale Venga Pues nada A ver, ¿puedo subir? ¿Puedo saltar? ¿Puedo hacer algo? Por favor Nada Nada Pues nada Vamos a continuar, eh Vamos a continuar y a ver qué pasa Voy a seguir El sendero Mira, aquí están Hay como Rastro de sangre Y de cosas Vale, tío Bueno Lo veo bastante bien Dentro de Pensé que iba a estar más oscuro O sea que Guay Vale, aquí Esto es algo La luna A ver la luna No hay luna ni hay hostias Vale ¿Para qué me pongo a hacer estas historias con la cámara? Pero ya no sé ni por dónde venía Bueno Voy a seguir ¿Qué hago la leche? Por aquí vine Me fui Vale, por aquí vine Madre mía Es que si no hago igual Pongo a hacer vainas con la cámara Y me desubico Vale ¿Iba a seguir el senderito? Me parece lo más razonable Pero De acuerdo Os voy a verlos Aquí hay algo Vale Ataques cuerpo a cuerpo Ataca los enemigos Bueno, cuerpo de arriba Dios Puedo meter ya viajes Vale, vale Perfecto Vale ¿Esto qué? Madre mía Qué bruto, ¿no? Vale Voy a seguir por aquí Había otro sitio Para ir hacia el otro lado Pero ahora ya No me voy a parar mucho A investigarlo todo Porque si no Es que yo no sé lo grande Que puede ser este bosque Si me limitan Me voy a acabar perdiendo Ya lo veo Dios Si no me A ver ¿Qué pasa aquí? Uh Vale Y de repente se hace la luz ¿Qué pasa? ¿La luna o algo? En un momento no veía un pijo Y ahora mira Vale Ahí veo fuego Pero aquí no puedo bajar ¿No? No, no Eh, ahí había algo Ah, una internata Esto es lo que se encendió ¿Y ese? ¡Eh! Es Connelly Ah, es Connelly Es Connelly Es un puto zombie, tío ¿Dónde vas? Es que ya nos Colegas A ver ¿Y esta luz qué? Vale Punto de control No sé qué De perfil Vale Eh, Connelly Está ahí Comiéndose No sé La madre Ya me imagino Que estará comiendo No, no, no No, no, no No vayas pa' él, tío No vayas pa' él Ah, hay una pipa Es que ahí ya se me fue el solo Vale Seis balas Connelly Tengo seis balas en la pistola, eh Atentos, atentos Que aquí va a ser la primera pifiada Porque pensabais que Que no se podría ir más Que pillar antes de los créditos ¿Verdad? Lo veremos ahora ¿Qué coño? No he tenido tiempo a usarlo, tío Y no veo ¿Quieres morirte, tío? Vale Una bala me queda, tío Dios mío, Connelly Los cojones Vale A ver ¿Qué hay por aquí Pa' coger? Vale Hay Mierda verde esta Vale Tenemos ya mil Esto lo podía romper, ¿no? ¿Cómo? ¿Y no hay nada? Vale Y si apunto ¿Dónde guarda la...? La pone ahí en la cintura Vale Y si le doy al círculo La guarda Y iluminamos un pelín más Y esto se puede apagar De alguna manera Uh, mira Le di como más luz, ¿no? Perdón Vale, triángulo Golpeo Y también golpeo Con el gatillo ¿Verdad? Que tengo que hacerme un poquito Vale No tengo nada En los inventarios Y el gatillo Tengo lo de sigilo Ah, vale En cuanto está en sigilo Ya lo pone detrás Y si no Saco la pipa Y apunto Y no puedo recargar Porque no tengo Pero imagino que será O el círculo Bueno, el círculo no Porque el círculo Es para guardarla Pues con el cuadrado Pues nada Vamos a buscar un poquito Por aquí Y voy a ver Si me deja ya grabar Y terminaríamos aquí El Uff El gameplay, ¿no? Sí Estamos ya en el capítulo 2 Bueno, están muy bien Pero bueno Os imagino que los siguientes Serán más rápido Yo Bueno, vamos a avanzar Un poquito más Venga Y había algo Para coger por ahí Así que Me da miedo irme Me da miedo irme Sí Y dejarme algo importante atrás Pero bueno Vamos a irnos Vamos a irnos, chicos Venga Aunque dure un poquito más El gameplay Es que me apetece jugar A ver Cursa L Ah, y aquí apago la linterna Vale Porque ya hay luz Voy a coger Trasco verde este Dios tío Es que no veo un pijo, ¿eh? No veo un pijo A ver cómo lo veis vosotros Pero es que no veo nada, tío Yo no sé si aquí Hay cosas o no Vale, yo voy a hacer la luz Eh, vale Una cosa Hay un tío ¿Es el ¿Es el paciente? Duele Duele Oh ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Leslie Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte Pueda ayudarte Mierda Cómo voy a llevarte a un hospital 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 ¡Hospital! ¡Hospital! Pero qué coño Eso digo yo Pero qué coño Vale, aquí qué hay que hacer Desactiva trampa Cómo puedes mantener Para desactivar trampa Vale A ver Ya está Vale Has adquirido piezas de trampas Las piezas de trampas Son necesarias para Quedar virotes Para la ballesta agon... ¿Qué hay eso? Úsalas en la pantalla de inventario Agonia Agonía, ¿no? Ballesta agonía Vale, pues no sé a qué se refiere Pero... A ver Vale Y simplemente estando a la X Desactivo la trampa, ¿no? Pensaba que iba a ser algo más complejo Pero bueno Algún rollo puzzle o algo A ver ¿Cómo encendía esto? Madre mía Qué ruido Ahí Se pongo un poquito a luz Porque es que no veo un pinjo Tío Si distinguiese algo de formas o algo Pues iría Iría sin la luz Por si acaso, ¿no? Consume... Ah, vale Puedo esplintar A ver L1 Y baja la barrita de... Ah, vale, vale Esto si no es necesario No... No lo vamos a usar Vale, aquí... Voy a irse a linterna Por aquí veo bastante bien Hay bastante luz No va a ser útil Y... Supongo que... En cierto modo Alertará un poquito a los... Os juro que no había visto el puto cadáver ese Vale Uso de cerillas A ver Acércate a un enemigo muerto y pulsa círculo para quemarlo y destruirlo por completo Quemar consume... Una cerilla Vale Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cerca También puedes quemar otras cosas además de cadáveres enemigos Así como en plan pirómano por gusto, ¿no? Vale Ok Bueno, pues cerillas deben ser estas vainas Una solo Y si vengo aquí Quemo al tío este Vale, ¿y por qué quemo cadáveres? Se ha ido Pues imagino que si no los quemas Se levantarán Y te matarán Como es de buen zombi Ah, mira, frasco Uy, ¿es pudo subir aquí? A ver Oh, caja, caja ¿Aquí qué era? Toma, hombre A ver, ¿qué hay aquí? Vale, es un poquito escandaloso el tío rompiendo... Eh, ¿ahí hay alguien? A ver, cuidado Cuidado Vale, los pájaros deben indicarte donde hay cadáveres o algo Vale, solo he tenido una cerilla Con la cual tampoco voy a poder hacer mucho si me encuentro un cadáver Pero bueno, ahí veo marcas de sangre en esa puerta Con lo cual, vamos, ya os digo yo que ahí va a haber que entrar Y... Y no va a quedar otra Vale Podré luego salir porque quiero... Quiero coger cositas que pueda haber por aquí ¿Puedo ir por otro lado? Luego avanzaré por ahí Sí, yo creo que sí Sí, esto es una casa chuta Vale, nada Aquí creo que podemos entrar sin problemas Y a ver qué pasa Vale, frasco verde ¡Uy! Mira la enfermera Hostia, el tío... Tengo a castellanos un poquito trastornado, eh, tíos Vale, aquí tengo varias cosas Tengo el frasco verde Que es para la experiencia Para cuando nos lobotomizan la cabeza Aquí esto lo puedo romper Esto, esto Vale, y hay algo más por aquí Por aquí No tiene nada Vale, vamos a ver esto ¿Esto qué es? Ok, diario de Sebastián Castellanos Lo cual quiere decir que es nuestro personaje Por fin tengo mi placa dorada Detective Sebastián Castellanos Me gusta como suena Me ha costado mucho Aunque dicen que soy De los que más rápido han ascendido ¿Qué ganas tengo de comenzar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector Que como policía de patrulla Y no tendré que volver a ponerme nunca más Ese maldito uniforme El suelo tampoco está nada mal El departamento de policía de Crimson Necesita toda ayuda que pueda recibir Pero últimamente hay demasiados Crimson Es mi hogar Y mi trabajo es protegerlo Madre mía Costellanos Vale, a ver qué pasa Mantener para mirar A ver Vale O sea Vale, esto debe ser para venir a A mejorar las habilidades Me estoy volviendo, loco Vale O sea que cada vez que veamos un espejo de esos ¿No? Habrá un cartucho con ese rollo espejo Pero veis ahora por lo menos Bueno, sigue siendo un poquito blanco y negro Pero sí que se diferencia más los colores Guay Y... Ese espejo Esto no podía abrirlo antes Ahora tampoco Y ahí está la silla de lobo Automizarme No sé Si la pesadilla era eso O esto Madre mía ¿Qué problema tiene? Esto es para grabar Vale Vamos a subscribir otra vez Bueno, vamos a dejar aquí el... El gameplay Aquí hemos grabado Vale Estamos en... Spamaremos aquí Y podremos mejorar el personaje Ya en el siguiente episodio Está muy guay Seguramente lo grabe ya A continuación de este Porque a veces hace un montón Seguir jugándolo Pero... Vamos Que es una comodura de olla Este juego O sea Pasa de ser algo Un hospitalillo Ahí De repente es algo A nivel Toda la ciudad Destruyéndose Hay un tío que es como un fantasma Que se transporta Hay bichos rarísimos Zombies Y... No sé si son zombies No sé qué son Son como unos infectados Así raros Bueno Da igual Tenemos aquí a este Amigo castellano Sebastián Que... Que se le va la olla por completo No sabes si la realidad es esto Que está viviendo aquí En un hospital internado O es... Claro, yo os digo yo Que esto es un hospital internado Pero que es un hospital De mala muerte Y un puto asco Vamos Pero vamos Que no sabes si la realidad Es lo que está viviendo allí En ambulancia En todo ese rollo O es esto El tío está como una puta cabra Y nosotros Nos estamos volviendo locos con él Hay un montón ya de nombres Hemos conocido a Connelly Que se ha convertido en zombie Al paciente este No me acuerdo como se llamaba el doctor Que iba en la ambulancia Pero... Por ahí de Bandar En el bosque por ahí perdido Y... Que va... Bueno, los dos compañeros Joseph No sé qué ha pasado con él Y... 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 Bueno, ese se resume más o menos del primer episodio Espero que os haya gustado Que os haya entretenido No os... No os lío más Y... Ya sabéis que si os gusta el episodio Podéis darle a like Si os gusta el contenido del canal Suscribiros Todas esas mierdas Que tenéis que hacer habitualmente Y nos vemos en el próximo gameplay Que tenéis que hacer